Bueno, y en la localidad de Simibali sigue el peligro y los pronósticos de fuertes vientos mantienen a los bomberos en alerta. Allí se encuentra Víctor Cordero con toda la información disponible. Adelante, Víctor, muy buenas noches. Vamos contigo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Me encuentro prácticamente en la boca del lobo. El hecho de que usted no ve llamas por todos lados no quiere decir que estamos fuera de peligro. Este es un hotspot o punto caliente. Podemos ver que hay pequeñas llamaradas, hay también bastantes brasas. ¿Qué combinación con el viento viajan hasta una milla y pueden iniciar otros incendios? Eso es lo que ha estado pasando desde las 6 de la mañana que inició este Easy Fire en Simibali. Vamos a las imágenes. Hemos recolectado una gran cantidad de acción por parte de los bomberos. Esta imagen la grabamos cuando un helicóptero estaba descargando agua en el incendio que estaba junto a la autopista 23, la cual estuvo cerrada por mucho tiempo. Parte de ella sigue bloqueada. Hablemos de cifras. Más de 1.500 acres consumidas por las llamas, 0% de contención. 6.500 propiedades, estructuras, ya sea casas o edificios comerciales han sido evacuados y 30.000 personas esta noche van a tener que dormir en otro lado que no sea su casa, puesto que las autoridades les han dicho que es obligatorio salir de sus hogares. Los bomberos están operando en la tarde durante el día con un avión DC-10 que tira retardante, nueve helicópteros y también bulldozers o estos tractores que van abriendo brecha alrededor del incendio para rodearlo, hacer un perímetro y que este no se extienda. El peor enemigo de los bomberos, el viento. El Departamento de Meteorología dice que vamos a tener estos fuertes vientos hasta el jueves por la noche. Es importante recalcar que si las autoridades le piden que evacúe, hágalo de inmediato, no están jugando, todo lo demás que es material se puede reemplazar y no traten de ser el héroe, no hay que ayudar a los bomberos, ellos son profesionales, ellos saben lo que están haciendo, tienen equipo profesional. Así que por el momento hay que esperar a que la madre naturaleza coopere con nosotros y se acaben esos vientos. Es el reporte que tengo desde Moorpark, soy Víctor Cordero, Noticias 62, tu ciudad de tu equipo. Ahora regreso a nuestros estudios. Muy buenas noches.